Mencionarte que una de las funciones que tenemos ahí pues es la correcta, la eficiente y eficaz vinculación de nuestra militancia con nuestros funcionarios públicos. Entonces pues así lo estaremos haciendo. No nos limitaremos nada más a estas funciones, Uriel, comentarte que también tenemos una gran misión en lo que es la vida interna de nuestro partido y que esto lo queremos también llevar hacia el exterior del mismo. Decirte que estaremos trabajando con nuestra militancia para que cada día esté más unida, para que cada día también ellos crezcan no solamente como panistas sino como personas. Estaremos desarrollando programas que van a tener un impacto socioeconómico y que no nada más van a estar exclusivos para nuestros panistas. También los vamos a aperturar a la sociedad en general. Te estoy hablando de programas en los cuales pues va apoyo a madres solteras, programas de activación económica. También estamos buscando involucrar a los jóvenes duranguenses en las decisiones y ahora sí en las actividades económicas de nuestro estado a través de programas de emprendedurismo, programas de donde se les dé a conocer las distintas reformas y también las posturas y posicionamientos de nuestros partidos, de nuestro partido Acción Nacional. Hay mucho simpatizante, te lo comento, pero no ha sabido cómo acercarse. Entonces vamos a estar desarrollando acciones tanto en universidades, tanto en, ahora sí que en lugares donde se concentra la sociedad. Fuera de ser simpatizante, lleve una vida activa dentro de nuestro partido.